bueno gente este domingo 31 se viene otro en vivo mostrando unas par de reliquias y voy a estar acompañado de un camarada está así que vamos a estar el domingo en vivo así que bueno para que vayan sabiendo acá está el cerdito también va a estar este amigo lo van a conocer así que bueno no se olviden el domingo 31 20 horas nos está moviendo gente